eso te será de cuando estaba arreglada y bonita porque así es como en realidad estoy qué tal mi gente sean todos bienvenidos a ver aquí este nuevo vídeo en el canal más informativo de toda la plataforma de youtube y además de ser el canal más informativo estás viendo ahora mismo en pantalla el canal más caliente de todo latinoamérica si todavía no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que yo suba un nuevo contenido para el canal bueno mi gente la bichota carol g en la noche de ayer estuvo subiendo unos cuantos vídeos y unas cuantas fotos a su cuenta de telegram y de instagram pero qué pasa mi gente la bichota carol g sube un vídeo que fue un poco conflictivo de la cual se está comentando bastante en las redes y qué pasa la bichota carol g se muestra así sin maquillada así sin maquillaje sin pintar labios ni peluca y se veía mucho mejor que ella y la más viral con todo y maquillaje y se está rumorando que la bichota carol g subió este vídeo para mostrarle a sus fanáticos y a los fanáticos de yaylin la más viral que ella es más bonita que yaylin sin maquillaje y sin peluca mi gente esto es lo que está sonando últimamente en las redes veamos que el vídeo estos dos te serán de cuando estaba arreglada y bonita porque así es como en realidad estoy hoy estos dos te serán de cuando estaba arreglada y bonita